Por ejemplo, en la primera sesión la mayoría de las veces puedo ver rápidamente lo que le ocurre a mi cliente. En cualquier caso, sigo una conversación semiestructurada para confirmar el diagnóstico y también utilizo test si es necesario. A veces la gente viene a mí diciendo que se siente mal, pero no sabe qué es lo que tiene. Entonces intento obtener un diagnóstico preciso para poder trabajar el problema lo antes posible. En la primera sesión es posible aportar a mi cliente una o dos herramientas para hacer frente al estrés. De este modo él o ella puede experimentar una primera liberación de la tensión. Después de cada sesión mi cliente empezará a aplicar lo que hemos discutido. Cambiará sus pensamientos y comportamientos en el mundo real. Por ejemplo, si hemos hablado de la importancia de decir no, mi cliente tendrá que ponerlo en práctica. Primero visualizando el momento, luego diciendo que no y después analizando las emociones antes, durante y después. Así poco a poco recupera el control de su vida y de su trabajo, reduciendo la ansiedad paso a paso. Después de cuatro sesiones mis clientes empiezan a experimentar el cambio. Su calidad de vida mejora. Dependiendo de la gravedad del estrés pueden necesitar unas 12 sesiones más. La ansiedad es un hábito de la mente y volver a ella es relativamente fácil. Una vez recuperados, ellos usan estas herramientas toda su vida.